Ahora sí ya regresamos con este tema que es cómo ha cambiado la imagen de Andrés Manuel López Obrador y qué es lo que su imagen comunica, ¿no? Así es. Muchas gracias. Vamos a empezar, a ver. Traje una primera imagen. Ahí está. Ahí estamos viendo, el anterior por favor. Ahí estamos viendo a Andrés Manuel de antes, ¿no? El que todavía decía que él no le interesaba su imagen, no hacía absolutamente nada por ella porque solamente se quería comunicar a cierto sector, ¿no? Y ahorita le hemos visto cómo ya ha cambiado muchísimo. O sea, que ya hubo como una producción. Obviamente. Él dice que no le importa su imagen, pero esa es la imagen de una persona. Cuando no le importa, esa es una imagen también, exactamente. Pero realmente sí le importa. Lo estamos viendo cómo ha cambiado. Aquí en la segunda imagen ya lo vemos más alineado con el pelo más corto, lo vemos usando blanco, las camisas impecables. Esto nos da este color en lo que es valor. Cada color tiene un valor. Y este es el valor de la transparencia, de la claridad. Es más amistoso. Es una persona que quiere comunicar eso a las personas, ¿no? Es cada... Los colores también transmitimos. Es muy importante. Ahora, aquí vamos a ver en la otra, en una de las otras imágenes. A ver, la siguiente, chicos. Chicos de producción, ahí está. Aquí está, nos está comunicando sabiduría, experiencia, es el valor que tiene el morado, ¿no? Aquí lo estamos viendo también un poquito más amistoso, una persona que ya se arregla más, mucho más alineado. Es algo que ya nos transmite a diferencia a las campañas anteriores. Por eso también lo vemos mucho más aceptado en otros sectores. Obviamente las encuestas nos están diciendo todo de lo fuerte que está últimamente, ¿no? Sabiduría y experiencia. Después del morado, ¿cuál seguía, chicos? Es que saltaron después a la de traje, ¿no? Esa. Aquí está. Ese es el siguiente salto, ¿no? Así es. Esta imagen, aquí ya también lo vemos mucho más de traje, que anteriormente nunca estaba así. Siempre era una persona que tenía troca mucho más casual, no estaba tan alineado. ¿La etapa del jefe de gobierno lo utilizó? Ahí fue un poquito más arreglado, pero no tanto como lo está haciendo ahorita. Y de hecho, pues estamos viendo los resultados en las encuestas, ¿no? En lo que son sus porcentajes de aceptación al público. O sea, ¿tú crees que uno de los factores por los que Andrés Manuel sigue, digamos, creciendo o es el mejor posicionado o no, es también por este cambio de imagen? Es uno de los factores, sí. Y también está cambiando la estrategia, en la cual él también es un poquito menos revoltoso, como era antes, está siendo un poquito más civilizado, está tratando ya más en otros medios en los cuales él está ya más en contacto con los empresarios, ya se porta un poquitito más, pues es más cortés con la gente, no es tan, no insulta tanto como antes. Sí lo hace todavía, que eso es una de las cosas que él se puede meter el pie solito, ¿no? Normalmente... Ahí se puede tropezar, como dicen, Andrés Manuel va a ir todo bien y algo va a suceder. Cuando algo se va a tropezar, que no va a... ¿Y esto qué hace mucho ahí en ese aspecto? Ah, sí. Eso es algo que yo también le diría, si yo fuera asesora de imagen, que no lo haga, porque eso es una manera muy agresiva de su lenguaje corporal, ¿no? En la cual apunta, habla mucho con las manos, pero no está mal que hables con las manos, pero no de esa forma, no apuntando, es de alguna manera como de un dictador hacer eso, y eso no le favorece en lo absoluto. Ese apuntar y ser como tan fuerte, tan rígido, eso no nos ayuda mucho. Y su lentitud, porque la otra vez, Edurne, tú nos hablabas de que habla tan despacito, que es como que, es señal, decías, como de poca inteligencia, ¿no? No le gira la rata. Un poco lo que decía, como dice Sara, eso se llama el dedo inquisidor, finalmente son todos los perfiles que son bastante intolerantes y que son poco flexibles. Exactamente. Este dedo inquisidor, este tema de comunicación, es algo que Andrés Manuel ha tenido en muchas imágenes, en tema de fotografía, pero también considero que es un tema de estrategia ponerlo de esa manera. O sea, finalmente en el liderio colectivo hubo un dictador, una persona intolerante, siempre te va a señalar con el dedo por el famoso dedo inquisidor. Cuando eres amable, bueno, pues hablas finalmente con la mano extendida, ¿no? Sí, también creo que ha habido un tema por eso. Y el tema de hablar en todas las mensualidades, Andrés Manuel, finalmente es un branding, ¿no? O sea, es un branding y es un tema de ya generar en el liderio colectivo el branding auditivo, porque cuando tú hablas así despacito, automáticamente te dicen Andrés Manuel. Pero también es una forma de posicionar el tema de imagen y de marca. Pero si estoy de acuerdo contigo, el que hable así tan despacio y eso también aburre un poco, ¿no? Como que a la gente, como dices tú, yo creo que tienes tanta experiencia como que para que ya también hubieras perfeccionado eso un poquito, o sea, lo hubieras mejorado un poquito más. No estoy tan segura que eso le favorezca tanto, pero bueno, es, como dices tú, incómodas las solidades. A mí me parece que es una estrategia, ¿eh? Cuando él no quiere hablar de algo, saca a la rata lenta, ¿no? Y cuando tiene ganas de increpar, dice, sale como cualquier persona. Bueno, a nosotros nos pasó con el mítin de Cholula, ¿no? Cuando estuvimos ahí, estábamos así como de que ya que acabe, ¿no? O sea, porque finalmente nosotros estábamos en nuestro papel de periodistas y nos estábamos como de... Sí, sí, ya que le den la balanza. Ya que le den la presidencia, pero vámonos, ¿no? Porque aparte va lento, pausado, tema por tema. Y lo entiendes porque lo está comunicando la gente que sí lo va a ver. O sea, que sí lo va a ver en serio como sus fans o como sus votantes o lo que quieras. O sea, sí hay gente esperando y todo en una situación. Ahí va otro punto, ¿no? Y la gente casi, casi como si les echaran otra rola, ¿no? O sea, como un rockstar, ¿no? De verdad, me pasó. Pero los que estábamos ahí en papel de periodistas, era de ya, que diga la nota, que le pegue a Moreno a nadie, que sabemos que lo va a decir y que siga. Ya que se vaya a ver tu ajas casi quiere. Ahora, yo pensaba que ese tema de que se viera un poco más, menos formal, como decías tú en el análisis al principio, yo pensaba, ¿no? En mi ignorancia, que podía ser, bueno, no sería contraproducente, sino que lo podía ver la gente como más cercana. Porque es que muchos candidatos hacen esto de la, o sea, la famosa estrategia de las camisas que se las remangan para que transmita que están trabajando y que no se vean tan formales, ¿no? Y que más, y yo pensaba que tal vez más bien esta vestimenta ya más formal de, menos pura, de traje y todo esto, podría como alejarlo un poco del... Pero, sí, 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 y sí le ayuda, pero también esta otra imagen que no teníamos de él antes lo acercó a otro sector, que también le hacía falta hacer. Ya conquistados del pueblo a conquistar a los que le faltaban a los empresarios. Exactamente, le faltaba. Y esa parte de que insultaba mucho que a los, ya sabes, como también descalifica a la gente de un alto nivel y eso, también esa parte no lo ayudaba mucho. Yo lo veo que ya lo hace mucho menos. De repente, sí, habla todavía así, que el piruris y que el... No, dice el fufi, fufi, dice cosas así que él inventa. Eso creo que no está bien que lo haga, pero ya lo hace mucho menos que antes. Ya no es la chachalaca. Ya no es la chachalaca. Exactamente, ya no hace eso. Entonces, eso también yo creo que le está ayudando un poco. Ojalá, como dices tú, que no se vaya a meter el pie en un futuro. Ah, bueno, ¿por qué decías que se podía...? Por eso, por eso, cuando se enoja. Ya ves que de repente no tiene control y últimamente se ha estado muy controlado con esos temas y eso yo creo que le ha ayudado también bastante en su imagen pública para... lo hace ver más accesible, lo hace ver una persona con la cual puedes tratar mucho más que antes. Antes sí era algo inaccesible para ciertos sectores. Ha pasado como del enojo, a lo mejor me burlo como en el tema de los rusos, ¿no? Que el video que grabó ya no fue tan agresivo, sino fue de aquí estoy esperando el submarino ruso, ¿no? En Veracruz. Que fue más como chistoso, ¿no? Sí, ya es más amistoso. Ya creo que ya tiene otro discurso mucho más amigable. A ver, no es que se está dejando ayudar y que ya trae asesoría profesional. Sí, y aunque dice que no, pero sí lo está haciendo, porque eso no lo iba a hacer él solo. O sea, eso está muy guiado, definitivamente muy guiado, totalmente se le nota. O sea, estando con un profesional le está ayudando a hacer todo. Por supuesto, aunque él dice que no, pero sí. O sea, yo estoy segura de eso. No podría estar tan alineado siempre como lo está ahora. Y sí ha cambiado sus formas también. Y las tortuguitas y todo este relato más. El Facebook Live.